Y por la paraguaya 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 Ay, po, o se pongo coime, pero para con aporá De yeyus en bolá, o cueladas es quebrándol De las edas en canto, ay, po, pa, lo haré igual A ni deje de pensar, se le llamo mi querida Jaime, Jaime, añe un diva, me pone tu sebolza Entre hoy teo y cual, tu y sajadas de tristeza A ni de más que princesa, oña tojadas ella Esta tiempo, mi hermano Se da y cuba y xaricó Andela en el corazón, otra y te les más clama Haceo de cupona, hui, jadeva ande de querida Cojana pico mi vida, ya yo perdí esa muidad Ya y conmigo, añón divés Y a gozaña de la gloria Opuntada en la historia, cojada mandúana Ma era pico y botín, dere, dere, ira, cae, se ve Es una cosa en que eres, ya goza, felicidad Y a gozaña de la gloria Sin tengo la regla y cuba, de maitero, ya A ni angra, anare topa, al menos nemoñe, eba O peba, hui, seja, eba, o pala, ya ni amistad Si pensas en esta vida, andas, e irón, yo irón Y por la montaña de calma, aico tranquilamente Andeca tú felizmente, eca otro día Y por la montaña de calma, aico tranquilamente Y por la montaña, aico tranquilamente Mómona y tengo donde le cojo de mí Lo desagüíbe a tu estado y dañón Te más se ve A lo pesa y te hago Y corta las aguas y se va a ir a mí Se ve lo moran de esa Y juega y anda todo pa' de imán De esa y por la bandesa Y yo que la mamó pa' y me ve Ney na' el botén De pucagüete ve E le ande se ve Se ya lo legina Cué te no la ensaña Ma' no me ve Pendejete mi ama ella veo Y antes más se ve O se lleva ahí y por la beja Y ya lo moco no Procesa la mollo pa' los vieteros En tu maite ne A to' esta antes de ayura Pa' de me ve ca' tu mí E lo pensamina Coce de cobrengera Y jurazaba A nieve que ya O sufría Se me engañan O fin El cuabo indocuimba En el que siempre Oigo se va Y ca' tu cuajama Aguí se la escuñe Mi jape en mí Da' voy a ver A resolver Ojellado Ma' el co' de to' lo llano Co' a pe' hay Po' ta' ver Da' seguite en la tapé Se destino la pu' el cuero Y Po' causa na' merece Y vi Nemora y puse goté Sa' puede ante algún día Le embasió a la querida O uno de de je iva Ja' hay com' a mo' y me Ja' sé que a tundere Ja' sufríba en esta vida Sin concedo a nie' sentida De causa a nie' perder Co' a reo putumar Agua putumar o pensar De esa y por ahí te va Magia y se viaja ya Acerco a porán Que ya lejos de mi lado Con otro hombre amado Re' y com' a jaredo y a' Así yo te deseo Que vivas siempre gozando Y yo muy desesperado Ay, co' de esa yoreí Ande' de ta' y potum Los caminos más floridos Y yo el inmerecido Todo esta puita de ahí Oh, pues tan era acá Con suelo a ser deana Oma jejo ese ara A la ja' ne' sentire Y vape a mo' a jaredi Amo' y te tu pare en dapé A ene' sufreu pepe A ene' de jacendive Con ama' a recibí De me fui como el premio En vez de algún consuelo Te salmante a nojé Eta' ya que juriré A aprender y querer Con ama' y paja' y tepe Ya' yo, ya' yo perder A ene' de jun'. Amo' me utapé Me ba sa el gemo Se pepobre a ella pinta y que a tu bella bebé Saño mi ayúdame, pues se va a llevar a esa puerta Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave O a mí te encontré bien, se feliz a una bajada Seren tus niñas de llára y que a tu se bendecí O a mí te encontré bien, sufrimiento alejó Ese corazón es apocoa, no hay bella sentí A pesar de ser abuelo y tú es señor Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave Món pude ser mi ayúdame, ayúdame a esa llave Se agarraba cupirí No hay seis años mí Para lo más que volver Y hay un antelais ese Y hay un miloño libre Mita misa aclamada De la hijuja ni goce El destino y ñaña De maite se lo pesa O maje boca a luz Baje a pa a yujú Mandí pico añe A yujú añe te te va A yujú a prensa perder De la hijuja ni goce Ni durmí pa a pensar Se de windo llevo raiva Nendi viaja hasta la cue Mala pico añe pota ver Se vengo al otro quebrado A yujú a prensa pensando Se mal no mua je me ve A ni ver na ca a ruete Se de cobe pe que brantá Pe de horario pe a topa Se yo fuma en Brasil Se de sanguí mantosir Na yujú a ima e pa ya pota Se de coazón solota Se hay un avivirán A yujú a prensa A yujú a prensa A a sombra grupe Allá jun' a teza grupe A pensaba ondepé Curmaa mi oño divé Y ha inpoidado todo l''ne Haga con niembra supe Sebe ya pa deser Mamo vente ma bohin Da yujú y se consolaba Ellos mienten a mi amada, ya dijo llego yo ni ver Cuando en misa llueve, ya goza llego y la gloria Todo está en la historia de Ayfuján y José Cuando en misa llueve, se involucra el sufrimiento A pensar todos los momentos, atúpame a Jerubé Ay, conmigo, Nelly, ve como un pájaro volando En vez de su fique blanco, por a mí, te hay cote de ver Ay, peiza, pura, gea, y cua, duca, entero, bepe Dale, ay, de esta, pepe, al menos, por tuña, bebe A pensar, ya se lleje, en da, y por, y le hay más remedio A su prima de los nervios, a J con Ingrata y Té Hoy me va pa' pensar, atorvado a la vez Me va pa' pensar, ya se lleje, en da, y por, y le hay más remedio A su prima de los nervios, a J con Máste. Te voy pa' pensar, ya se lleje, en da, y por, y le hay más remedio Si tengo ahí cuajaysa, se año entenderá y juzgar Upeña yo extrañá, paciencia anda y por y de imán Voluntad, dale co de imán, dale co se ve y lo tolmán Estrobo ningun quebranto, quebranto bomba azul Se causan tienda y botay de su frima en Brasil La suerte ningun hipotú y gato estén te atopar Hoy me llamo a merecer, en brunes se ve y lo tolmán Hay cuotas un desaño a mí y capturo eternamente Se culpa es a la vendienda y botay hoy y por si Porque el corazón hace ya sufrirán otra causa Y cuenta de ahí cuajaysa, está ahí con tres años Oye Hermano, no hay po y otro humano Ojo pues te voy a super Y me enviré a engajar, eh Oye, como amor y me japen Pa' esa y corteza, y pe' o que está tan engajar, eh Y ante entero bella, hay bumiñan de supe A ni te upe extraño, ya yo ya moste en donde Y pe de, ya hay huerte, ambue, otro pobre Ya encontré todas las olas, ñan de suquete Música Oye, ya hay pe, ni un segundo de coja, eh Porque cingo de maite, oja y cuba upe y me mupe Ese arroga tu pa' me, tomo en gobe, arete Pa' esa va a co' y a mi, ya y ju, ya le co' ve Música 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 Opeza y le apérez, ya hay juan a sufrer Opeza y le apérez Opeza y le apérez Opeza y le apérez, ya hay juan a sufrer Opeza y le apérez 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 No hay que ser, no hay que ser, no hay que ser, no hay que ser No hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser, no hay que ser No hay que ser No hay que ser No hay que ser, no hay que ser 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 No hay que ser